¿Os habéis puesto en contacto con las automovilísticas? Hemos contactado con ellas, no solamente nos hemos puesto en contacto con ellas, sino que les hemos mandado el escrito apercibiéndoles de que estábamos haciendo un seguimiento de su comportamiento en materia publicitaria y de los importantes incumplimientos que estamos detectando en dichas prácticas publicitarias. ¿Y su respuesta ha sido? Pues su respuesta ha sido nada convincente, de alguna manera sigue persistiendo en que lo que están haciendo es lo correcto y nosotros seguimos insistiendo en que se está incumpliendo uno de los derechos fundamentales de los consumidores y usuarios como es el derecho a la información. Ese derecho a la información incluye, en el caso del automóvil, por ejemplo, el conocimiento fehaciente y con la misma intensidad en el mensaje de los niveles de emisión y de consumo de los vehículos que no se está haciendo, se está haciendo en letra tan infinitamente pequeña que pasa absolutamente desapercibida. En el mejor de los casos, en otros casos, se está jugando con magníficos discursos publicitarios cuando lo que se está anunciando es precisamente la gama más contaminante de la empresa concreta. Por tanto, encontramos de momento un difícil entendimiento. Hacemos un llamamiento a las autoridades administrativas, a la autoridad judicial, en aquellos casos en que sea necesaria su intervención para que de alguna manera se ponga a orden y consigamos que cuanto menos la publicidad que en materia de automóviles llegue al consumidor cumpla con los criterios establecidos por la Unión Europea y por el Gobierno de España en materia de emisiones y de contaminación. ¿Por qué todas las denuncias son administrativas salvo la de Peugeot, que es judicial? Bueno, porque tenemos que empezar por alguna parte. En resumen o en definitiva, el conjunto de las empresas que han sido denunciadas en clave administrativa podrían acabar siendo denunciadas judicialmente. Estamos iniciando, hemos constituido hoy o hemos presentado hoy la constitución de estos observatorios sobre consumo, medio ambiente y cambio climático entre ecologistas en acción y Unión de Consumers de España y de alguna manera lo que vamos a hacer es, cuando veamos que este tipo de comportamientos publicitarios está banalizando la sensibilidad medioambiental de los ciudadanos o está tranquilizando las conciencias sin ningún comportamiento certificado, procederemos a la denuncia en la clave que estimemos oportuna, sea administrativa, sea judicial. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso a dar? Pues el siguiente paso es esperar la respuesta, en este caso concreto, de la denuncia judicial contra Peugeot, seguir analizando qué otras empresas podrían estar en las mismas condiciones de denuncia judicial y alertar de que de alguna manera estamos a la espera de una corrección importante de sus comportamientos. Hablábamos antes de las emisiones a nivel global, ¿no sería más fácil concienciar a los conductores para que aprendieran a hacer un uso eficiente de su vehículo o incentivarles para esto que conseguir que los fabricantes redujeran la potencia o la masa del vehículo? Nosotros no vamos a tranquilizar las conciencias de los ciudadanos, es decir, algo que contamina no puede anunciarse como no contaminante o como ecológico, por tanto, incorporamos a nuestro discurso como unidad de consumidores una lucha por un consumo mucho más sostenible, mucho más respetuoso con el medio, es decir, lo que no se quiere es que se juegue con esa sensibilidad ambiental. Evidentemente, la sensibilidad ambiental tiene que ser un compromiso, o el comportamiento ambiental debe ser un compromiso de las grandes corporaciones industriales, pero tiene que ser también una conciencia firme y decidida del conjunto de los ciudadanos. Lo que no interesa en este proceso de preservación del medio y de lucha contra el cambio climático es que adormezcan nuestra conciencia ahora que, afortunadamente, empieza a estar muy presente en muchos de nuestros comportamientos. ¡Gracias!